¿Qué es el Salmo 2? Que es la aplicación de esta mañana cristiana, cristiano, vemos que el texto va a hablar sobre la identidad de Jesús, que es el Hijo de Dios, como hemos leído, vamos a ver a continuación y a desarrollarlo, y también vamos a ver que va a hablar sobre la misión de Jesús, es decir, Jesús ha venido para hablarnos del reino de Dios y también para implantarlo en la tierra, de eso es lo que en esta mañana vamos a estar hablando. Ahora, ¿cómo vamos a explicarlo? Con tres grandes verdades. La primera, pasamos al segundo, por favor. Lo primero que vamos a hablar es sobre el acto del hombre de oponerse constantemente, precisamente, a la identidad de Jesús, o más bien rechazarlo, y a la misión de Jesús, el hombre. Cuando digo el hombre, decimos la humanidad, el ser humano por condición innata, como diríamos a continuación, es lo que sale del hombre y de la mujer. Esa oposición constante, y vamos a verlo, va desarrollado en los primeros versículos del 1 al 3. Una segunda parte que vamos a ver es la soberanía de Dios, es decir, Dios va a implantar en Jesús el reino, versículos del 4 al 9. En la última parte, versículos 10 y 11, vamos a ver como la advertencia de este Dios al hombre, para que acepte, para que crea en Jesús, el hijo de Dios, y acepte este reino que ha venido, porque, como también expresa el salmista, acepte o no lo acepte, Dios se reirá en el cielo, porque el reino de Dios vendrá. Y el hombre no puede hacer nada, pero Dios le invita, versículos últimos, a que, oye, honrad al hijo, no le hagáis que se enfurrezca, para que crezcais, de eso vamos a hablar, ¿vale? Pues en este sentido, es de todo eso. La siguiente, por favor. Primera parte, versículos 1 al 3, que de esta mañana se ha leído, ¿verdad? Y preguntamos y contestamos, ¿quiénes son estos? ¿De quiénes hablan estos textos? Versículos 1 y 2, dice de las gentes, estoy casi leyendo, ¿verdad? Dice de los reyes, dice de los pueblos, dice de los príncipes. Es decir, de todos, de todos los seres humanos, son los que están aquí muy presentes. ¿Qué hacen? Versículos 1 y 2, ¿qué hacen? Vemos los verbos, se amotinan, piensan cosas vanas, se levantan, consultan entre ellos mismos, ¿para qué? Para hacer sus planes, que no tienen nada que ver con los planes de Dios. Así que amotinarse, pensar cosas vanas, levantarse, consultar, tiene un sentido de sublevación, de rebeldía. El hombre siempre ha sido rebelde ante Dios, los planes de Dios, esa es un poco la idea. ¿Qué quieren? Versículo 3, rompamos las ligaduras, eso dice el texto, ¿verdad? Versículo 3, soltémonos de las cuerdas que nos atan. Por lo tanto, este pasaje, esta primera parte, nos está hablando de todos los seres humanos, que todos los seres humanos son rebeldes, y que todos los seres humanos piensan igual, ante Dios. Claro, ¿quién...? Ahí me queda pan. Es que había puesto un pan tan grande que es para desayunar completamente. Por favor, pon el pan más pequeñito para la próxima vez, ¿verdad? De ahí sale cuatro trozos, aún me queda pan. Repito, ese pan es para desayunar, no para un santo señor. ¿Eh? Por parezco andaluz. Mirad. ¿Quién está detrás del hombre y del ser humano de la sociedad? El príncipe de este mundo. Esta idea también la tenía en mente. ¿Quién reina en el mundo? Dios, que es el rey sobrano. Pero hay un príncipe, llamando el príncipe del aire. ¿Recuerda que lo dice Pablo? Pablo, el príncipe de las tinieblas, que está operando en los hijos de la desobediencia. Así que detrás del mundo, detrás de esta rebeldía, está el príncipe del siglo. El príncipe, pero no el rey. El rey es Jesús, como todos sabemos, ¿verdad? No sé qué está ocurriendo aquí. Que los pensamientos... Nuestros pensamientos se nos van a la última parte. Todos han acordado romper las ligaduras y soltarse de las cuerdas. Claro, la pregunta que yo lancé, yo mismo me contesto para esta exposición, es que... ¿Cuál es el pensamiento del hombre? ¿Cómo piensan la gente? ¿Qué piensan acerca de Dios? Piensa lo que queremos también nosotros, que ya somos creyentes, ¿verdad? O sea, ¿ellos piensan que Dios lo está... Lo está... Tiene cuerdas y lo está atando? ¿Ellos piensan que Dios tiene ligaduras y no son libres? Sí, es que lo piensa. O no habéis escuchado esta famosa frase. Yo es que ir a la iglesia o hacerme creyente o leer la Biblia... Es que me va a impedir hacer muchas cosas. Me va a quitar mi libertad. ¿No suena esto? A mí me suena. Es que soy cristiano, es quítame mi libertad. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Ellos piensan que Dios es... Piensan en Dios como un portador de la esclavitud. Así piensa el mundo. Pero lo que no sabe es que son esclavos del diablo. En Cristo hay libertad. Donde está el Espíritu hay libertad. Dice la Escritura. ¿Veis lo que está ocurriendo aquí? Así que, ¿están totalmente equivocados? Todos están totalmente equivocados. Es todo lo contrario. En Dios hay libertad. En Jesús hay libertad. Pero sin Jesús y sin Dios, el hombre es esclavo. Es totalmente esclavo. Y esas ligaduras y esas cuerdas, ¿verdad? Que le esclavizan. No son las que vienen de la palabra y de Dios. Son las que vienen del mundo y del que está en el mundo, que es el príncipe de este mundo. Si Satanás tiene toda la humanidad... Me gusta esa frase que también de mi cosecha. Bueno, todo es de mi cosecha. Embaucada, apresada, controlada. Ese es el enemigo. Así tiene las mentes de los seres humanos. Embaucada, apresada y controlada. Y la Biblia describe a este personaje. ¿Y sabéis quién es? ¿Y qué hace? ¿Y qué pretende? Pero yo no voy a contestar esa pregunta porque ya la sabemos. Así que, la rebeldía del hombre se ve desde los comienzos de la creación. Desde los comienzos se ve. Primero el matrimonio. El Edén. Que es el sitio más bonito. Hay películas del Edén, ¿verdad? Allí voy a llevar a mi mujer al Edén para relajarse y descansar del mundo que está muy muestrosa, hombre. Ya está bien. ¿Pero qué ocurrió en el Edén, en un lugar precioso? ¿Qué ocurrió allí? El primer matrimonio se rebeló contra Dios. ¿Qué pasó con la primera familia? Adán y Eva y Caín y Abel. ¿Qué pasó? ¿Familia? El primer asesinato. Caín mató a Abel. Primero matrimonio desobediente. Primera familia asesinato. Primera sociedad que recoja la Escritura. Se ponen de acuerdo para crear el Sigurat. La primera sociedad que aparece en la Escritura. Todos de acuerdo porque queremos llegar hasta Dios. Y que ese Dios tiene que intervenir. ¿Veis lo que está detrás del hombre? Primera matrimonio, primera familia, primera sociedad. Pegamos un salto. Aunque aquí no me da mucha más información. Pegamos un salto, un salto muy grande. ¿Verdad? ¿No suena esta frase hoy día? Sociedades, primeras sociedades. Cuando hablamos de las primeras sociedades. ¿Voy muy rápido hablando? Vale. Cuando hablamos de las primeras sociedades, ¿de qué estamos hablando? Sociedades industrializadas. Sociedades modernizadas. Sociedades con todos los... Y no suena esta frase, que parece que viven como Sodoma y Gomorra. ¿O suena esta frase? ¿O suena o no suena? Que viven como Sodoma y Gomorra. O sea, ahí se permite de todo. O sea, las primeras sociedades viven como Gomorra y Sodoma. ¿Veis lo que está ocurriendo? Aquí lo dejamos. ¿Veis lo que está ocurriendo? Hoy la gente sigue pensando igual. La sociedad y los hombres y las mujeres siguen pensando igual. Los poderosos y los que no son poderosos. Los ricos, pero también los pobres. Los dirigentes, los que son dirigidos por los dirigentes. Los líderes de los pueblos y los pueblos siguen pensando igual. Como aquí se describe en el versículo 1 y 3. Acuerdan, se amotinan, piensan cosas vanas. Y de hecho, no quería hablar del tema, pero lo voy a hablar. Lo que pasa es que ahí me sale, ¿verdad? Uno se mete en televisión y veis lo que está ocurriendo ahora. No quiero dar mucho más detalle, pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tú te metes en televisión, veis a los políticos que antes era A y ahora es B. Creo que sí que ahora es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Antes era A y ahora es B. Pero bueno, o sea, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. ¿No os dais cuenta de lo que está ocurriendo? Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, pero también hoy, también hoy, hay otras personas que reconocen que somos nosotros. También hoy hay personas que se reconocen que en Cristo somos verdaderamente libres. Igual que estas sociedades creen que Dios le va a ser esclavos, nosotros que somos los creyentes, creemos, ¿verdad? Que en Cristo hemos sido verdaderamente libres. Pero también, creemos también y somos conscientes de que nuestra rebeldía, que aún está presente, porque esa rebeldía sigue siendo presente, ¿verdad? Somos conscientes de que esta rebeldía está muy presente todavía en nuestra vida, en alguna medida. O sea, no estamos liberados totalmente de la rebeldía. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Aceptamos el reino de Dios? Sí. ¿Seguimos siendo rebeldes? Sí. En algunas cositas, sí. Esa es nuestra lucha, ¿verdad? Lo dice Pablo, tensión entre el... ¿Entre qué era, Pablo? Romano 7, nadie se acuerda. Entre el espíritu y la carne, esa tensión, ¿no? Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer es lo que hago. Como estoy un poco acatarrado, mira. ¿Voy más acelerado, pastora? Vale, gracias. Que como el tiempo se me va, ¿veis? ¿Veis cuando el tiempo... Tengo muchas cosas que decir y el tiempo se me va, pastora. ¿Veis lo que está ocurriendo? Segunda parte, ¿verdad? La soberanía de Dios. Versículo 4 al 9. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que Dios... Que Dios hace planes, ¿verdad? Luego Dios dice... Dice algo más importante, vamos a contestar. Y luego Dios publica un decreto. Versículo 4 y 5, que ya lo hemos leído. ¿Qué actitud toma Dios ante los planes sin sentido de los seres humanos? Responde en los versículos 4 y 5. Se reirá, se burlará. Es lo que dice, ¿verdad? Qué imagen de Dios, ¿no? Qué extraña descripción de Dios. ¿Podemos ver a Dios? ¿Podemos verlo riéndose y burlándose? Bueno, una manera de describir el salmista esta situación tan graciosa. O sea, ¿cómo gente se puede sublevar ante un gran poderoso que es Dios? Pues lo hacen, por eso hay una situación jocosa, diríamos aquí. Es decir, si yo tuviese que haber narrado esta situación, yo diría, hombre, yo veo a Dios preocupado, irritado y enfadado. Yo veo a Dios preocupado, irritado y enfadado ante la rebeldía del hombre. Que Dios le ha dado todo, que ha creado todo. Bueno, el hombre sigue siendo rebelde. ¿Vale? Yo creo que el salmista lo que pretende es que veamos lo que estamos diciendo antes, ¿verdad? Que ante un poderoso como es Dios, que tiene todo el poder, que gobierna el mundo, la gente piensa en sus planes y creen que va a prosperar sus planes, que los planes no prosperan, solamente los planes que prosperan en el mundo son los de Dios. Los de Dios, desde luego. Que Dios mostrará su desacuerdo ante los planes de los hombres. Así que, en el versículo 5, así lo muestra, ¿no? Como enfurecido y airado. Si tenemos alguna imagen de Jesús también, porque Jesús es Dios, enfurecido y airado, nos vamos al Nuevo Testamento, cuando entró en el templo. Recordad que el templo era el lugar de los gentiles, el latrio de los gentiles, donde los judíos, porque ahí podían entrar los gentiles, no podían entrar más adentro, donde los judíos podían hablarle del reino de Dios. ¿Y qué hacían los judíos? Habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Por eso se airó Jesús, cogió los látigos, pim, pom, fuego. ¿Veis? Versículos 6 al 9. ¿Qué ha decretado? Es que el único que puede decretar... En España, ¿quién puede decretar? Pues los poderes políticos, los poderes... Los que tienen el poder para hacerlo, ¿verdad? ¿Quién decreta aquí? Pues Dios que tiene todo el poder. Es el que tiene el poder y la autoridad para decretar. ¿Qué ha decretado? Es una decisión soberana sobre sí mismo. Es un acto soberano sobre sí mismo. Dios va a establecer su reino en el mundo. Porque Él es soberano y porque lo va a hacer a través de su Hijo, que es el Rey, Jesús. Es el Rey, el Mesías. ¿Qué contiene esta declaración? Mirad cómo me gusta combinar los vocablos, los términos. ¿Qué contiene? Versículos 6 al 9. Contiene la legitimidad, la paternidad, la heredad y la autoridad. O sea, me pongo a hablar y no sé si me he pasado... A ver. Estamos ya en el 4. Gracias. Gracias. Me estáis siguiendo, ¿verdad? Me he despistado ahí. Gracias. Contiene todo eso, ¿verdad? La legitimidad. Versículo 6. He puesto mi Rey sobre Sion, mi santo nombre. Lo dice Dios. Estamos hablando de la legitimidad. Dios ha colocado sobre el mundo como Rey a su Hijo ungido, el Mesías, a Jesús. lo ha colocado sobre Sion para gobernar al mundo. Y el mundo está sujeto a Dios por lo tanto. Así que el mundo, está muy interesante lo que viene ahora, está en un proceso de un destino final. Eso lo estudiábamos en la facultad hace tiempo de eso, ¿verdad? Que tuvimos la facultad. Alguien, alguien no, los filósofos, creo, o no sé quién, la filosofía, dice que el mundo está en un estado cíclico. ¿Suena esto un poco? Lo estudiamos también. El mundo está en un estado cíclico, pero según la Biblia, el mundo no está en un estado cíclico, está en un estado lineal. Lo voy a explicar. El mundo no está en un estado cíclico, está en un estado lineal. A ver si me acuerdo ahora. Cairos y Cronos. Cronos es el tiempo actual. Ahora mismo estamos en la fecha que se llama porque se me olvida. Es el tiempo crono, cronometrándose. Pero el tiempo cairos es el tiempo de Dios. Cuando Dios actúa, porque Dios no tiene tiempo, en el mundo, y actúa. ¿Cuándo Dios actúa en el mundo? Por bajo la ley, nacido de mujer, ¿recuerda el texto? Vino Jesús. Ahí fue el tiempo cairos. Dios determinó en un momento de su soberanía actuar y enviar a su Hijo. Para nosotros Cronos sería el siglo I de nuestra era. Para Dios no hay tiempo porque para Dios un año es como un día y un día como mil años. Entonces el tiempo ahí actuó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decíamos esto? Bueno, decíamos esto porque el tiempo no es cíclico, es lineal. Cristo ha venido, siglo I, y vendrá la parusía y terminará todo esto. Terminará. El mundo terminará. Según Apocalipsis ya no habrá cielo, ya no habrá tierra y todo será transformado. Entonces no es cíclico, es lineal. Llega el momento que la, dice Romanos 8, ¿verdad? Que la generación, no la creación, hija, la creación gime a una con dolores de parto esperando la adopción, la redención de cuando venga Cristo, ¿verdad? Y todo se ha transformado. ¿Sí, pastor, algo? Vale, que me mira con una cara así muy... Así que, eso es lo que está ocurriendo. Cristo es el rey, Cristo es el rey, ¿verdad? Y él vendrá como rey de reyes y señor de señores y Dios lo ha instalado como rey. Versículo 7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La paternidad. Jesús es el hijo de Dios. Puede llevar a confusión. De hecho, algunos religiosos, religiones, la llevan a confusión. Ah, pues entonces, si Dios tiene un hijo, este hijo no es Dios, ha sido creado, engendrado. Ahí tenemos algunas teologías, filosofía, ¿verdad? Es una forma de expresar. Jesús coexiste con Dios desde el principio y con el Espíritu Santo. Es la famosa Trinidad, el misterio que no vamos a describir aquí, porque es un misterio, ¿verdad? Que haya sido engendrado hoy tiene que ver con la idea de que vino al mundo en el siglo I de nuestra era, pero Dios no creó a Jesús. Sí, Jesús es Dios. Dios es, es, ¿cómo dice la Escritura? Dice Jesús a la samaritana, Dios es Espíritu y es verdad, y a Dios no la ha visto a nadie, ¿verdad? Es Dios el Padre. Dios el Hijo es Jesús de Nazaret y Dios el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Así que, paternidad, ahora, la heredad, versículo 8, pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. La heredad, Dios ha declarado que el mundo y todo lo que habita en el mundo es de Dios. Salmo 91, no sé, no lo entera, donde dice Dios mío es la tierra y todo lo que hay en ella y la plenitud todo es mío, el oro y la plata es mía, son míos, ¿verdad? De Dios todo. Dios, que todo le pertenece a Dios por derecho de creación ha determinado, ha determinado darle el mundo a su Hijo. Llevo 20 minutos predicando, tengo el tiempo controlado. Es que viene algo muy interesante que quiero que escuchéis atentamente. Porque viene muy interesante, es muy, muy interesante. Yo mismo me hice mi propia reflexión y consulté también. Escuchen bien, mirad. Dios ha venido en Jesús para salvar y rescatar lo que se había perdido. Dios creó el mundo bonito y precioso y le entregó a Adán y Eva la autoridad sobre el mundo de sojuzgar al mundo, de administrar el mundo y de gobernar el mundo. Así que el poder sobre el mundo lo tenía el hombre y la mujer, Adán y Eva. Pero por medio del pecado, de la desobediencia, ¿verdad? El diablo astuto consiguió obtener obtener ese poder que Dios le había dado al hombre y la mujer y arrebatárselo al hombre y la mujer. Se entregó el dominio del mundo a Satanás. ¿Estáis escuchando bien lo que estamos diciendo? Se entregó el dominio del mundo a Satanás. Desde entonces el Satanás tiene las mentes entretenecidas, los corazones entretenecidos y es el príncipe de este mundo. y Satanás quería entregarle el poder del mundo a Jesús si Jesús le adoraba. ¿Os suena por donde voy? ¿Veis? La gran tentación Lucas, Mateo, ¿qué le dijo Satanás a Jesús? Jesús, Jesús, bueno, te lo dijo de otra manera, ¿verdad? Te daré todo el poder del mundo si aquí tú me adoras. ¿Recordáis ese pasaje? Tenía Satanás el poder del mundo para dárselo a Jesús. ¡Claro que sí! Lo tenía Satanás el poder del mundo. Pero lo que no quería Satanás era que Jesús pasase por la cruz del Calvario, que muriese en la cruz del Calvario y que llevase a cabo la misión de Dios en el mundo que era la redención, la salvación. Tenía que morir. En el Antiguo Testamento se expresa que para que haya perdón tiene que haber pecado y sangre. ¿Veis lo que encontramos en el Antiguo Testamento? El Cordero de la Pascua. Para que Dios pudiera perdonar al pueblo tenía que haber una víctima y una entrega y sangre. Así lo determinó Dios. Pues es lo que está ocurriendo aquí. Satanás le dijo si tú me adoras te acorta el camino para que el mundo te adore a ti porque yo te lo voy a dar. Y Jesús dijo no tentarás al Señor tu Dios porque solamente a Él la adorarás. ¿No recordáis este pasaje? ¿Dónde Jesús obtuvo la victoria? En la cruz del Calvario. Allí venció la muerte y venció a Satanás y consiguió el dominio total. ¿Recordáis cuando resucitó? Todo el poder me ha sido dado todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28 ¿Veis? Todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra ya lo he conseguido. ¿Cómo? Muriendo y venciendo la cruz del Calvario. ¿Veis lo que estamos diciendo? El Cristo resucitado ha declarado que ya tiene todo el poder por eso tengo 23 minutos pastor corazón mío yo te entiendo pero tengo 23 minutos sabéis que las precisas son 30 el otro se alargó 10 minutos mirad ¿qué está ocurriendo? ¿qué? estamos diciendo que es lo que ha hecho el Señor ¿veis lo que está ocurriendo? ¿veis lo que está ocurriendo? Eso es lo que ha hecho el Señor versículo 9 lo quebrantarás con vara de hierro con vasija de alfarero los desmenuzarás ¿qué está ocurriendo aquí? que Dios está diciendo que va a utilizar los elementos necesarios ¿verdad? para medir y para corregir y para rehacer lo que tenga que hacer ese es nuestro Dios el Señor tiene ventajas sobre los parantes del hombre tiene ventajas porque Dios tiene la última palabra en todo y Él tiene la autoridad para hacerlo como Él quiera hacerlo así que Dios ha anunciado ¿verdad? al mundo que su Hijo tiene toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra y ha venido a recuperar el Edén cuando Cristo regrese de nuevo tendremos al nuevo Edén que es el nuevo cielo y la nueva tierra Apocalipsis capítulo 21 donde ya no habrá presencia del maligno porque será echado ¿a dónde? al foso de fuego separado por la Trinidad de Dios última parte versículo de Día al 12 la advertencia de Dios al ser humano que es la solución ¿a quién se dirige? ¿qué les demanda? ¿cómo termina? versículo 10 ¿quiénes son? los reyes y los jueces los que reinan los que administran justicia ¿qué les demanda? ser prudentes ser prudentes admitir amonestación servir a Dios con temblor alegrados con temor honrad al hijo honrad al hijo es muy interesante porque la expresión honrar al hijo en el término donde se encuentra significa besar la mano como un acto de sumisión al hijo así que para que el hijo no se enoje dice el texto pues se inflama de pronto su ira y no queréis perecer en el camino ¿verdad? así que esta descripción tan llamativa estos verbos tan llamativos se dirigen que Cristo lo dirige ¿verdad? y nos está diciendo que Dios nos ha revelado al mundo la manera de relacionarse con Dios la manera de que la sociedad tiene de que se pueda relacionar con Dios no es a través de la rebeldía es a través de repito es a través de la sociedad sea prudente que escuche los consejos de Dios que admita la amonestación cuando Dios te dice algo que lo admita que sirva a Dios con temor que se alegre con temor que se alegre ¿verdad? y que honre al hijo que sería una manera de creer en el hijo esa es la idea un poco ¿verdad? esa es un poco la idea y terminamos la última ah no esta ya es la última creo ¿no? ¿hay última? esta es la última parte ok pues mirad termina el texto hablando de bienaventurados los que en él confían es muy interesante ¿por qué termina el salmista de esta manera? pues este estas últimas palabras del salmista parece como si fuese apartado de todo el contexto y lo que nos viene a decir es que bienaventurados todos los que confían en él si todos los pecadores se rebelan contra Dios aquí también entra todos los pecadores tienen la oportunidad de ser bienaventurados ¿se entiende? tiene sentido todos los pecadores tienen la oportunidad de ser bienaventurados si confían en Dios si creen en su hijo ¿verdad? y si y si se acercan al Señor creyéndole a él como al Señor y el Rey que vendrá a imponer su reino que Dios en esta mañana nos bendiga a todos Amén